Yo soy Marco, el es Nico, somos dos chicos de Vigo. Y engañamos a nuestros amigos para ver la final de los Wolves en casa. Sigo mucho a cualquier equipo de Caps, era de fanática al principio, hice que Nico se hiciese de fanatic y ahora pues yo soy más fan de Mekap por ser de España. Y entonces dijimos, que a nadie a nuestros amigos le gusta el Dol, tuvimos como la idea de que les llevamos a dar una sorpresa. Algunos se quedan a dormir el día anterior y juegan a la Wii. Nosotros les habíamos dicho desde hace muchos meses que tenían que venir a mi casa en ese momento, habíamos preparado unas diapositivas para hacer una presentación. Entonces claro, todo el mundo se estaba pensando que era algo que iba a hacer, organizar un viaje. Hasta que la presentación se acabe, nadie puede decir nada. Cuando se iba creando esta bola de nieve, que iba a ser una sorpresa, decíamos, buah, se fueron a sudar mucho. ¡Joder, polilones! Y ni siquiera vimos el primer mapa y medio, no los vimos. Porque vimos que era comprar churros y chocolate a, bueno, el puesto más cercano, porque si no nos mataban, si no les llevamos ningún desayuno. ¡Qué guay! ¡No, Antonio! ¡No es guay! No creo que seamos capaces de mostrarse, porque nosotros ahora vivimos con uno de ellos, ya se entero de que la final es en noviembre, su novia igual que es una de nuestras amigas. O sea, es muy viable. Supongo que si estamos aquí lo intentaremos, porque yo voy a verla, Nico también lo va a ver, y se intentará, pero no creo que pueda. ¡No, Antonio! ¡No, Antonio! ¡No, Antonio! Gracias.